¿Qué son los jóvenes jujeños que se conectaron a través de Internet con un concurso a nivel nacional que realiza todos los años Microsoft y presentaron un proyecto informático vinculado a temas de salud. Se trata de un sistema que permite detectar la historia clínica del paciente que se adhiere a un sistema vía algún acceso a Internet. Ellos concursaron primero en Jujuy porque eso se hizo en todas las provincias de la Argentina. Compartieron la iniciativa con unos 35 o 40 proyectos de la provincia de Jujuy. Fueron seleccionados primero acá en el ámbito de la Universidad Nacional, no solamente por Microsoft, sino también una vinculación con la Fundación DAR. Y después compitieron contra 400 proyectos a nivel nacional, siendo premiados en el primer lugar. Significa un reconocimiento a nivel internacional, la concreción de un viaje para conocer las instalaciones de Microsoft y ir difundiendo a ese nivel este proyecto que ellos han desarrollado y que ha resultado ganador. Chicos muy jóvenes, estudiantes y trabajadores realmente lo han hecho pensando en la gente. He visto algunas necesidades de los pacientes y sobre eso han desarrollado este proyecto que la idea es difundirlo, difundirlo para que se lo conozca tanto en el sector público como en el sector privado y la posibilidad de difundirlo también a nivel nacional. Vamos a acompañarlos, vamos a ayudarlos a difundir este proyecto, vamos a pedirle a los distintos medios de comunicación de la provincia que nos acompañen también en esta iniciativa, la verdad que se merecen este tratamiento y también creo que es muy interesante el sistema que aportan para la salud de los jujeños. Gracias. Gracias. Gracias.